¿Dónde va Juan Alfonso Mejía? ¿Cómo está viendo la política aquí en Mazatlán? Y si realmente crees que tengas los arrestos necesarios, ¿por qué no? Para tener un alcalde en los zapatos de Juan Alfonso Mejía. Pero yo creo que por mucho madrugar no amanece más temprano. Eso es lo primero que hay que comentar. Segundo, me parece que los mazatlecos, de lo que están ávidos, es si hay algo distinto. Si los mazatlecos creen que hay algo distinto, que no los vaya a llevar, por ejemplo, a actos de abuso del poder. Porque lo que vimos en el pasado fue un abuso de poder. ¿Qué podríamos hacer con 400 millones de pesos en las escuelas en Mazatlán? Eso que se iban a gastar en las luminarias. Eso se llama abuso de poder. A los mazatlecos no nos gusta que nos vengan a decir de otro lado qué tenemos que hacer. Y por eso aquí ha ganado, decían los peristas, es que Mazatlán ya se intoxicó a democracia cuando ganó el PAN. Luego cuando gobernaba el PAN a nivel federal, aquí votaron por PRD. Le mando un fuerte abrazo a Armando Galván, hijo, y un paz descanse a Armando Galván, diputado, exdiputado, por PRD. Luego cuando ya estaba PRD y PAN, pues entonces gobernó hasta el PT aquí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Lo primero es, no por mucho adelantarse, va a amanecer más temprano. Y los mazatlecos creo que no queremos más abusos. Y si cualquiera de aquellos nombres que se mueven por un lado u otro, quieren formar parte de las condiciones que generan abusos, eso yo no lo quiero. ¿Buscarías el apoyo, no sé si eres panista todavía, o si buscarías el apoyo a tu partido, si te irías por el Movimiento Ciudadano, si te irías por el PRI, por Morena, por una candidatura independiente? Bueno, yo creo que no tengo militancia partidista. Eso es importante, como lo has comentado. Estoy muy agradecido con el Partido Acción Nacional, donde estuve un buen número de años. Luego, pertenecí a un gobierno donde gobernaba el PRI, y también conocí gente sumamente generosa. Por cierto, soy profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa desde hace 12 años. Luego me dicen, ah, entonces eres del Paz. No, la verdad es que nunca me han invitado. Entonces, he estado entre el PAN, el PRI, el Paz, pero no tengo militancia, tengo causa. Y mi causa son los mazatlecos. Detesto las injusticias y los abusos. Y aquí ha habido abusos. Creo que es importante una alianza para ofrecerle una alternativa a los mazatlecos. Para todos aquellos que la estén buscando, ¿de qué lado? Ahí va mi mensaje. Pepe, allá lo que buscan son puros cajeros, registradores. Que no hagan nada, nada más le pique y ya. Y mi respeto para los cajeros y cajeras, que mucho les ha costado estar ahí. Me iría muy contento diciendo, pues ya dijo Pepe, que yo no lo dije, que yo voy a la alcaldía. Pero, pues ya lo dijo Pepe. Mira, porque una de las cosas que hay que llevar a cabo adelante es un equipo. Ahorita necesitamos un cuadro, un buen cuadro. Y debo decirlo, en el PRI hay buenos cuadros. En el PAN hay buenos cuadros. En la ciudadanía hay buenos cuadros. Hay que armar un cuadro que los mazatrecos y las mazatlecas digan, más allá de los partidos políticos, este cuadro me empieza a dar tono y color. Y cuando la carreta se acomodan las calabazas, así es que hay que darle para adelante.